Es súper increíble para uno descubrir como el universo que hay detrás de las combinaciones que se pueden hacer con el pisco y ha sido increíble esta noche de la cata mistral acá en mi casa con los amigos porque hemos descubierto otras maneras de disfrutar el pisco y además de entender que el pisco no es un trago cualquiera es un trago que está como en igualdad de condiciones con cualquiera de los destilados más finolis que podríamos probar y de verdad ha sido sorprendente y muchas gracias por haber venido a visitarnos y a deleitarnos con esta cata porque yo creo que de verdad nos va a cambiar la vida o sea, la piscola ahora se abre un universo maravilloso que vamos a poder seguir disfrutando por muchos años más así que muchas gracias, ha estado muy local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!